¡Hola, hola! ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien y disfrutando de la vida. Yo soy Carla y les traigo un chisme en este su canal de Secretos de los Famosos. ¡Comenzamos! A José Eduardo Derbez lo critican por burlarse de cositas. Con el buen humor que lo caracteriza, el hijo de Eugenio Derbez, José Eduardo Derbez, así reaccionó al reciente debut de cositas en TikTok, plataforma a la que la ex conductora de Televisa se sumó para continuar generando contenido educativo y que permita desarrollar la imaginación de sus fieles fans. Y es que el actor y comediante quien actualmente protagoniza la serie cómica Renta Congelada publicó un video en la popular plataforma donde hizo referencia al primer video que cositas compartió, en el cual anunció que en su perfil los internautas podrían encontrar clips sobre manualidades, cocina y otros temas. Alma Gómez, mejor conocida como Cositas, sigue siendo una reconocida figura entre el público mexicano. Mayormente se le recuerda por el programa que solía conducir en la televisión abierta mexicana, El Espacio de Cositas, donde enseñaba a los niños mexicanos a hacer manualidades. Y ahora, muchos años después, ha llegado a TikTok, lo que ha traído muchas reacciones, entre ellas destaca la del actor José Eduardo Derbez. En su cuenta de TikTok, Alma Gómez compartió un video para presentar lo que estará compartiendo en esta plataforma, que ha ganado mucha popularidad en los últimos años. Dicho video pronto superó el millón de vistas, demostrando que hay muchos adultos que aún recuerdan con cariño los momentos que pasaban frente a la televisión aprendiendo a usar la imaginación. Por su parte, al descubrir esto, el actor José Eduardo Derbez compartió el mismo video en su propia cuenta de TikTok, donde además añadió un mensaje, No sé si ponerme a hacer manualidades o a pedirle unas enchiladas suizas. Esto en referencia a la vestimenta que utiliza Cositas, la cual recuerda al uniforme que Meseras de la cadena, Sambor, conocida por sus enchiladas suizas, utilizan. Y es que la broma no cayó en gracia a varios seguidores del actor, quienes le pidieron que tuviera respeto por Alma Gómez y el personaje que aún interpreta. Después de todo, hay muchos que aún sienten cariño sincero por Cositas, capaz de recordar solo con su presencia momentos felices de la infancia. Respete a la señora Cositas, si todavía ni nacías cuando ella salía en TV, mejor ni hables. Estos fueron algunos de los comentarios que recibió. Sin embargo, también hubo algunos de los fanáticos de José Eduardo Derbez que apreciaron la broma, e incluso algunos que tomaron la ocasión para apuntar que Alma Gómez les recuerda a Annabelle, la popular muñeca diabólica que se creyó había escapado de su confinamiento hace algunos días. ¡Ja, ja! ¡Te pasas de lanza! Apuntó un internauta. Si fue de tu agrado este video, regálame un me gusta y compártelo con tus amigos y familiares. Eso me ayudaría muchísimo. De antemano, te agradezco haberte suscrito a este tu canal, Secretos de los Famosos. Yo soy Carla y te espero en el siguiente video.